Yo no sé qué decir, ya me he cansado, simplemente sé que te quiero amor Gran aliento cálido, fluyen de mis pulmones ¿Te acuerdas niña? Que mis detalles eran flores Magnífica textura de todos los sabores Como a ti te gustan de todos los colores Tu calidez y mi sencillez hicieron química Formaron parte de la física, siendo parte esencial de la medicina Llenamos la historia de esta vida, con sonrisas y con bellas melodías Has hecho clic dentro de mi corazón, de mi corazón Llenamos la historia de esta vida, con sonrisas y con bellas melodías Has hecho clic dentro de mi corazón, de mi corazón Somos parte de todo el universo, somos parte de un astro En este cielo tan extenso, tú eres el detalle más hermoso del 14 de febrero Páginas hienas sin explicación Dentro de este ser ha surgido una explosión Por el roce de los cuerpos, por esa gran fricción Por esa gran fricción Llenamos la historia de esta vida, con sonrisas y con bellas melodías Has hecho clic dentro de mi corazón, de mi corazón Llenamos la historia de esta vida, con sonrisas y con bellas melodías Has hecho clic dentro de mi corazón, de mi corazón Agua que corre, amor he conocido, hasta en los bordes Agua que corre en el río, a tu lado no siento mucho frío Agua de un oleaje para ti, he escrito millones de estas frases Eres el secreto de mi vida, en ti he descubierto lo que me fascina Ay mi niña, me he enamorado, de esa sonrisa, de ese bello rostro De ese cabello que sondea con el viento, estando a tu lado, que bien me siento Este es mi secreto, es como un tesoro, perdido en el desierto Llenamos la historia de esta vida, con sonrisas y con bellas melodías Has hecho clic dentro de mi corazón, de mi corazón Llenamos la historia de esta vida, con sonrisas y con bellas melodías Has hecho clic dentro de mi corazón, de mi corazón Y con estas palabras, te recito, desde lo más profundo de mi corazón Quiero que sepas, que tu siempre has sido mi inspiración Te quiero, y jamás dejaré de quererte Eres una gran persona, y a Dios le doy gracias, por haberte conocido Te amo